Buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor, sean todos bienvenidos ya esta tarde, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos, en sus hogares, como así también bendecido de parte de Dios, esperando que cada uno de ustedes saliente y se animen unos con otros, es lo importante, animarse, alentarse, reconocerse también es importante, aprovechen el tiempo que tienen y alegrense, y anímense, y aliéntense en unos con otros, es lo más importante que podemos hacer en nuestras vidas, dejar el evangelio a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra descendencia, es lo más importante que podemos hacer ya esta tarde los quisiera invitar a buscar en sus biblias la palabra el día de hoy que se encuentra en Gálatas, vamos a leer Gálatas en el capítulo 1 y vamos a leer versículos 6 al 10 tiene un título no hay otro evangelio y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús amén estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo amén que Dios bendiga esta lectura de esta palabra de la tarde esperando que Dios abra los entendimientos de sabiduría y inteligencia Dios nos dice a través de su palabra que si de algo nosotros podemos jactarnos es de entender y conocerle a él no de cuánto sabemos sino de si le entendemos y le conocemos a Dios eso sería algo del cual el ser humano se podría jactar a través de la palabra de Dios Dios nos dio su voluntad mostró su corazón sus deseos para con nosotros nos habló de nuestro pasado nuestro presente y también de nuestro porvenir eso hace la palabra de Dios por eso la palabra de Dios es profética porque habla de los sucesos que han de venir y nos advierte a todos los creyentes a todos los que somos hijos de Dios a que podamos entender los tiempos los cuales estamos viviendo así como algunos ven los climas saben cuando va a llover cuando va a haber sol los hijos de Dios deben de aprender a a vivir y entender los tiempos que se están viviendo y así como los tiempos de Noé donde Noé proclamaba la palabra de Dios y hablaba a todo el pueblo y el pueblo se burlaba y se reía y se daban en casamientos y se preocupaba más de sus deseos carnales así también estos tiempos son muy parecidos donde ya muy pocas personas le interesa buscar a Dios de conocerle y entenderle por eso son muchos llamados y pocos escogidos por eso que la puerta es estrella son pocos los que la hallan y pasan por ella Dios nos advierte de muchas cosas y nos habla siempre en nuestras vidas y nos dice nos dice que no es de todos el creer a pesar que todo creyente quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad y ese también es el deseo de Dios pero en el libro albedrío que Dios nos da no todos quieren por eso es importante orar por el prójimo orar por todas las personas que nos rodean y aquellas que estamos por conocer para que los corazones y les permita creer y esas almas puedan abrir su mente y sus corazones y permitan darle la pasada o permitan ingresar a Cristo en sus vidas pero para eso las personas deben de deben de deshacerse para eso las personas necesitan deshacerse de muchas cosas que hay en su corazón que estorban que Dios puede ingresar a sus vidas y la manera que Cristo pueda ingresar a una vida es a través de la propia palabra de Dios y predicando el Evangelio y hay la importancia del Evangelio el Evangelio permite que las almas reciban remisión de pecados puedan nacer de nuevo recibir el Espíritu Santo e ingresar al cielo y no irse al infierno esa es la importancia del Evangelio y con la fidelidad que uno debe de predicarla y hablarla con la lealtad que uno le debe a Dios para poder hablar con de nuevo la palabra de verdad y no tratando de acomodar la palabra a nuestros tiempos como hay por costumbre o a nuestras éticas a nuestra moral o adaptar a nuestra propia sociedad Dios no actúa de esa manera de ninguna manera Dios nos dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de él y que sus caminos no son nuestros caminos Dios es Espíritu por lo tanto no es como nosotros nosotros creamos esta sociedad en nuestro libre albedrío para vivir en comunión en unidad en paz que es bueno hay otros que buscan destruirla traer el caos y muchos otros males pero ese es el libre albedrío que todos los seres humanos tenemos para vivir en este mundo y ese libre albedrío nos dio Dios para creyentes y no creyentes por algo existen los no creyentes en su libre albedrío que Dios nos dio hoy Pablo nos habla de algunos que querían predicar otro evangelio y ese es el motivo por qué Pablo le escribió a los Gálatas y le dice estoy maravillado que tan pronto os halláis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo Pablo se maravilló que tan pronto el pueblo de Gálatas la iglesia de Gálatas haya apartado del evangelio que fue dado por la gracia de Cristo gracia es un regalo inmerecido y como sabemos Dios no es deudor de nadie al contrario nosotros somos deudores de Dios nosotros le debemos mucho a Dios más Dios no nos debe nada a nosotros porque él ya todo lo hizo por nosotros ahora somos nosotros los cuales tenemos que tomar de esa gracia gracias es un regalo inmerecido y cierta forma y de cierta manera el hombre no merecía que viniera Jesús a este mundo por nuestra maldad por nuestra incredulidad hay muchos que los cuales todos los cristianos y creyentes y no creyentes deben de meditar en su propia vida en el afán del día a día en los sucesos del mundo en los acontecimientos actuales en las catástrofes en tantas cosas que están sucediendo en el mundo como se levantan se levantan hombres contra hombres padres contra hijos hijos contra padres como la humanidad se está dividiendo hay muchas cosas que hay que meditar desde los tiempos antiguos desde la iglesia primitiva desde el tiempo de los apóstoles de los cuales ellos predican el evangelio de verdad ya se estaban levantando falsos evangelios en esos tiempos que allá andaban algunos predicando otro evangelio y es por eso que Pablo se maravillaba que tan pronto se habían alejado de la gracia del evangelio de la gracia porque andaban algunos en Gálatas predicando el evangelio de la circuncisión en esos tiempos había muchos judíos que se convirtieron en el cristianismo habían dejado el judaísmo pero aún creyendo en Jesús ellos creían esos judíos que para ser verdaderamente el pueblo de Dios la persona debía de circuncidar la carne y para ser el verdadero pueblo de Dios aún tan aferrado a las leyes y estatutos y mandamientos y era y es por eso que se transformaba en un pueblo legalista hoy por hoy muchos pueblos legalistas que tratan de vivir el evangelio bajo el amparo de la ley la ley son los 10 mandamientos más todos sus estatutos que son como 613 esa es la ley de Dios y el mismo Pablo nos enseña que la ley fue dada fue dada para el conocimiento del pecado ese es el motivo por cual Dios nos dio la ley para el conocimiento del pecado y que la circuncisión es del corazón no en la carne sino en el espíritu no en la letra en el espíritu esa es la importancia de poder discernir los evangelios o caminamos o caminamos en la carne o caminamos en el espíritu si sabemos que caminamos en la carne la carne para nada bien se aprovecha porque esos caminos son caminos de perdición en ese camino no hay vida de la carne nada bueno podemos sacar porque sabemos que el pecado mora en la carne por eso que Dios busca adoradores en el espíritu y en verdad personas que hayan nacido de nuevo pero en el espíritu no en la letra por la gracia no como un pueblo legalista el evangelio de la gracia tiene la tiene la virtud y que en ese único evangelio se puede recibir del amor y de las misericordias de Dios porque Dios las da gratuitamente es ahí que Mateo nos dice que lo de de gracia recibimos dar lo de gracia todo lo que hemos recibido de gracia tenemos que darlo de gracia que significa eso que todo el amor que hemos recibido de parte de Dios su misericordia el perdón la salvación todo eso tenemos que enseñarlos a otras personas para que también reciban esa gracia que Dios nos dio pero cuando enseñamos a personas a vivir bajo la ley nos apartamos de la gracia nos apartamos del amor porque pretendemos nosotros justificarnos con nuestros propios esfuerzos pretendemos nosotros justificarnos delante de Dios por la propia ley que Dios nos dio y alcanzar el reino de los cielos el cual es una gran falsedad y mentira la circuncisión es por estatuto perpetuo y es por eso que el pueblo israelí lo hacía los ocho días de haber nacido al varón ya el extranjero también a los cuales querían participar de la de la pascua era necesario que circuncidaran el prepucio pero ese esa circuncisión era parte de la enseñanza que Dios nos quería dar para estos tiempos sabemos que la Biblia dice que lo que pasaba en el Antiguo Testamento es la sombra de los bienes venideros por lo tanto todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento no es que deje de suceder sino que Dios lo mejoró porque en esos tiempos teníamos un sacerdocio que no era eterno era dado por los hombres un sacerdocio del pueblo de Ledita y un sumo sacerdocio de Aarón y toda su ese sacerdocio de Aarón sabemos que culminó cuando Juan Bautista fue decapitado Juan Bautista fue el último sumo sacerdote de la geneología de Aarón el último más cuando vino Cristo él se hizo sumo sacerdote del reino de los cielos pero de la geneología de Melquisedec un sacerdocio que perdura para siempre el sacerdocio se mejoró así como las ofrendas se mejoró sabemos que en el antiguo testamento todo el pueblo israel ofrecía sacrificios para poder recibir remisión de pecados y para eso llevaban machos cabríos corderos y otros animales más según la condición social y el poder adquisitivo y lo llevaban donde al tabernáculo santo a la ancha del tabernáculo imponía sus manos y confesaban sus pecados y de esa forma con la imposición de manos pasaban los pecados al animal y el sacerdote sacrificaba el animal y con esa sangre que caía al suelo y le ponían a las cuatro puntas de la tarde sacrificio el pecador recibía la remisión de sus pecados ese sacrificio Dios lo mejoró porque era día tras día los sacrificios y solamente lo recibía aquellos que podían ofrecer la ofrenda y solamente el pueblo de Israel lo podía recibir y Dios no quería eso Dios no se agradaba solamente de eso porque Dios quería darle remisión de pecados a toda la humanidad no tan solo al pueblo de Israel sino a todos y que hizo Dios lo mejoró y como lo mejoró enviando a Jesucristo a este mundo y lo convirtió en el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Jesús ofreciéndose una sola vez nos santificó a todos para siempre como está escrito en Hebreo 10 10 y ahí la importancia porque Pablo hablaba y se asombraba como la gente podía rechazar este evangelio un evangelio de poder que Pablo le había enseñado un evangelio de verdad en el espíritu no un evangelio en la letra un evangelio más poderoso porque Jesucristo había venido por todo el mundo así como lo declaró Juan el Bautista y ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo no tan solo del pueblo de Israel del mundo y por eso que el asombro de Pablo que decía al pueblo oh me es maravillo que tan pronto te habéis alejado del evangelio el evangelio de la gracia de Cristo porque andaban algunos muy astutos predicando otro evangelio el cual le agregaba obras al evangelio de la gracia y esas obras que le agregaban al evangelio de la gracia era la circuncisión más está escrito que nadie va a ser justificado por las obras de la ley para que nadie se gloríe porque Dios no es deudor de nadie y es por eso que nadie va a ser salvo por las obras de la ley ni mucho menos va a ser justificado porque mediante la ley es el conocimiento del pecado es a través de la ley que nosotros cuando vamos a la presencia de Dios y nos vemos a través de su palabra y mediante la ley vemos la vemos honestamente se va a reflejar el interior de nuestro corazón como así también nuestra propia vida que somos débiles somos insuficientes que no somos capaces de cumplir todos sus mandamientos y mucho menos sus estatutos que jamás vamos a vivir toda nuestra vida tratando de cumplir sus mandamientos al contrario día tras día vamos a estar siendo faltos delante de Dios y es por eso que Pablo nos enseña y nos dice que mediante la ley es el conocimiento del pecado entonces cuál es el afán de poder rechazar este evangelio de gracia este evangelio de amor este evangelio de poder agregándole obras que son parte de la ley que de cierta forma es bueno es bueno vivir o hacer las obras de la ley no discuto eso porque es palabra de Dios es palabra santa y todo lo que Dios nos da es bueno y es correcto pero nosotros debemos de entender y comprender que que mediante las obras de la ley no vamos a ser justificados ni mucho menos santificados ni mucho menos vamos a alcanzar el reino de los cielos porque está escrito porque está escrito el que vive bajo la ley vive bajo maldición el que vive bajo la ley vive bajo maldición y todos están bajo la ley de Dios todos desde cuando nacemos en este mundo estamos toda la humanidad bajo la ley de Dios y la única forma de huir de la ley de Dios la cual nos condena y nos manda al infierno porque no somos capaces de cumplirla al 100% día tras día de nuestra vida es imposible es absurdo tratar de vivir bajo la ley y la única forma de huir es bajo la gracia de Dios y esa gracia se da a través de Jesucristo lo que por amor envió a su hijo a este mundo ya que vino Jesús a salvar lo que se había perdido nosotros lo más vil pecador aquellos que se reconozcan por la palabra de Dios por sus leyes por sus mandamientos por sus estatutos se reconozcan delante de Dios que son merecedores del infierno esas personas alcanzan misericordia y la gracia de Dios delante de él y fácilmente van a aceptar a Jesús como su único salvador no va a ser una emoción no va a ser un sentimiento sino va a ser con entendimiento en la palabra de Dios y conforme a la voluntad y al corazón del padre si hay algo que nosotros digamos descartarlo de entender y conocer a Dios y esa es la manera que nosotros comenzamos a entender y conocer a Dios como es su corazón y cuál es la voluntad para con nosotros y es por eso que Pablo se asombraba estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente Pablo le llamaba un evangelio diferente aquellos que hablaban de la circuncisión que no basta con nacer de agua y espíritu sino que para para verdaderamente ser el pueblo de Dios tienes que circuncidarte premusos tienes que creer tienes que circuncidártelo porque si no te circuncisan jamás vas a ser del verdadero pueblo de Dios y muchos cayeron en esa mentira y sabes que provocaron que rechazaron el amor de Dios aquellos que predican un evangelio diferente al que se debe de predicar lo que provoca es que muchos se alejen del amor de Dios y hay de aquellos que alejan a uno de sus pequeños de los brazos del amor de Dios legalistas los de las obras ah pero es que la Biblia dice que una fe sin obra es muerta la falta de entendimiento no es culpa de Dios es culpa de nosotros el cual no le consultamos a Dios si no entendemos ni comprendemos no le agreguemos de nuestra propia cosecha es mejor callar y no hablar cosas que no sabemos ni entendemos las únicas obras a las cuales Dios se refiere y le pueden dar vida a tu fe son las obras que Jesús hizo para poder salvarte sin esas obras nuestra fe estarían aún muertas y estaríamos condenados al infierno pero gracias que Jesús vino a este mundo y él pudo obrar a nuestro favor y esas obras son nacer a través del Espíritu Santo ser bautizado en el Jordán por Juan el Bautista el último sumo sacerdote de la geonología de Aarón le impuso las manos al Cordero de Dios y que hizo Jesús tomó todos los pecados del mundo ahí en el Jordán todos desde el diente de tu madre hasta el día que te mueras todos los tomó por eso que Juan Bautista declaró es ahí el Cordero de Dios que quita el mundo conocer 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 la obra de Dios y de qué forma nos salvó es algo muy importante es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo después que Jesús fue bautizado por eso que Juan lo declaró y es por eso que Jesús así como el Cordero que sacrificaban en el Tabernáculo Santo una vez que le pasaban los pecados sobre su carne que hacía ese Cordero tenía que ser sacrificado y derramar su sangre para recibir la remisión de los pecados el pueblo de Israel así también Jesús lo hizo y es por eso que tenía que ir a morir en la cruz y derramar hasta su última gota de sangre por amor a nosotros como él tomó los pecados en el Jordán los llevó hacia el madero de la cruz en su carne y es por eso que tuvo que derramar su sangre hasta morir para dar la paga por nuestros pecados esas obras que Dios hizo lo hizo por amor hacia nosotros para justificarnos para salvarnos para santificarnos santificarnos delante del Padre para rasgar el velo que nos separaba de Dios y así abrirnos las puertas hacia el lugar santísimo y poder llegar a la presencia de Dios Padre y cualquier cosa que nosotros pidamos en el nombre de Jesús al Padre que dijo Dios que él nos os daría si lo pidimos en su voluntad pero si no creemos en las obras que Jesús hizo podremos nosotros ir a la presencia de Dios de ninguna manera por eso que ninguna obra puede faltar en tu fe por eso que nosotros en el Evangelio nada puede faltar en tu fe porque cualquier obra que tú puedas sacar obra que Jesús hizo para nuestra salvación tú la sacas de tu fe esa fe ya no es genuina esa fe ya no es verdadera ese es el trabajo de Satanás hacer que muchas almas le recten importancia al conocimiento de la palabra de Dios y al conocer verdaderamente a Jesucristo porque a través de este Evangelio a través de estas obras Jesús derrama de su gracia de su amor de su misericordia y salva y restaura ese es el Evangelio que Pablo predicaba y todos los apóstoles predicaban del agua y del Espíritu Pablo nos dijo los que han sido bautizados en Cristo de Cristo están revestidos y también nos dijo que aquellos que han sido crucificados con Jesús juntamente con Él mueren en el madero de la cruz eso es lo que Pablo creía y predicaba Gálatas 3.27 dice porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos eso es lo que Pablo predicaba predicaba el bautismo de Jesucristo Gálatas 2.20 dice con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo más vivo Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe de Jesucristo en la carne Gracias por ver el video.